Bueno, una ocasión pasó, una de las que me acuerdo ahorita, me dijo una compañera, ya la mandamos a hacer la habitación, y me dice, voy a hacer que me apoyen porque está bien tirado, está bien feo, entonces obviamente al subir la escalera estaba todo el tiradero ahí, y ya le digo, bueno, pues voy a ver, ni se tardaron los clientes, porque de hecho ni se tardaron, fueron como 10 minutos máximo. No, pues todo hicieron ahí todo su cachondeo ahí en la escalera, arriba no ocuparon nada, entonces venían tomados, pues todo dejaron abajo y todo eso, y ella pedía pues apoyo, pero realmente fue nada más en las escaleras. Hoy es 14 de febrero y en una de esas ya estás derramando miel con tu pareja. Sin duda varios moteles tienen bastante demanda en este día, aunque hay otros que dicen que es un miércoles completamente normal. Nosotros nos dimos una vuelta por el motel Tatami. Aquí platicamos con ellos y te traemos una serie de datos interesantes que seguro no sabías. Un motel no debe satanizarse, pero lo cierto es que ahí sucede de todo, desde buenas fiestas hasta descubrimientos de infidelidades. Entonces llegó un cliente, se le asignó una habitación y va entrando, en eso va llegando a la chica, sí, simultáneamente entra un carro, está la habitación, llega el otro atrás, entonces le dice la chica a mi compañero, ay, son las placas tal, y le dice mi compañero, no, no sé, no vi las placas. Ya se mete el cliente a la habitación y la chica se queda, no, pues era el novio. Entonces el novio venía con la chica, con su novio, bueno, una chica, entran y viene la chica, pero ella iba a dar servicio a otra habitación. Entonces aquí se encuentran los novios, una a dar servicio y el otro venía con la novia, manto, lo que sea. Entonces le dio unas cachetaditas. Es interesante saber que al interior de las habitaciones pueden suceder cosas tan extraordinarias que muchas de ellas son inexplicables, como el hallazgo de objetos rotos. Ah, nos han roto la tapa del WC, la parte de arriba, no la parte de abajo, sino la parte de donde tapas el tanque. ¿Qué otras cosas? El ventanal. Ah, el ventanal también, ya nos rompieron un ventanal. Los ventanales, este, hasta la pantalla. La pantalla. La pantalla, de hecho. Puertas. Puertas. La puerta es la que se quedó, este, el clientecito. El cliente, sí, han roto cosas, de verdad, que dices, ay Dios, pero. ¿Qué hicieron? Sí, qué tanto hicieron. En 24 Morelos queríamos que se dé a conocer esta otra cara de los moteles, ya que como cualquier otro lugar que ofrece un servicio, este hay que tomarlo de manera responsable. Y si ellos ya hicieron su parte con discreción y realmente un gran esfuerzo para que sea un espacio seguro, ambas partes pueden salir ganando. Entonces te puedes venir a divertir un ratito. Nuestras instalaciones están muy bien cuidadas, me refiero a la higiene, tenemos nosotros un proceso de lavado en las sábanas, donde se desinfectan, creo que son a 80 grados, entonces nuestras sábanas están completamente desinfectadas, los jacuzzis se lavan de igual manera, este, con cloro, sanitizante, los baños igual, entonces tratamos de mantener una, una limpieza, cada que sale la habitación está en constante limpieza, en donde ya están libres de bacterias. Quedan 15 días para que concluya febrero, pero recuerda que la promo de este mes es la tercera persona entra gratis. Marzo es su mes de aniversario, y ahí tendrás una bebida de cortesía al ingresar. Pronto verás cosas nuevas, como más habitaciones con jacuzzi. Con imágenes de Alan Mavama, Rodrigo Farrera, 24 Morelos.